¡Hola a todos! Para hoy día hemos seleccionado tres leyendas terroríficas sobre las minas. Te invito a verlas. No te asustes. La leyenda del muque. Temoche era un minero que en uno de sus últimos sitios de trabajo fue en la mina El Frontón. Por Borococha, cerca de Ticlio, ganaba buen dinero. Tenía que hacer un socavón profundo, cerro adentro, hasta encontrar el cobre que estaba guardado en las entrañas de la tierra. La empresa se llevaron a los más bravos de otras mineras, incluido a Temoche, que vivía en la Oroya con su esposa y sus hijos. En el frontón, trabajó arduamente, perforaba a fuerza haciendo un túnel. A tajo abierto, perforaba con dinamitas. Trabajaba en cuadrillas, cobraba un sueldo básico y tenía la posibilidad de un colectivo. El colectivo era un monto de dinero que la minera ofrecía como un bono. Se premiaba con este pago a los que más avanzaban, a los que descubrían más betas. Empujados por el dinero, los mineros más valientes hallaban la forma de ingresar buscando mineral en las profundidades más grandes de la tierra. Los estoperos se encargaban de perforar el terreno. Armaban de 6 a 12 cuadras en cada turbo para poder hacer más entradas. Los frontoneros, que son los que van al frente, avanzan, avanzan y abrían galerías con gran rapidez. Ansioso de ver las rocas brillando. Por último, los motoristas jalaban de 100 a 120 carros cada uno, llevando las piedras y la tierra extraída. Temoche trabajaba en la misma cuadrilla que el Cholo Vilcas, hombre fuerte de Acobamba. José Herrera, un tipo medio creído que venía de Matucana y se arrucinaba a Limeo. Todos se entregaban al trabajo hasta agotar el último sudor y el bendito. Pero daba la casualidad de que llegaba el día del pago, todos se miraban con caras largas porque al final a nadie le daban colectivo, ya que la empresa aducía que no se había llegado al otro. Una carga de Moche, luego de almorzar y hacer un poco de siesta, regresa a su posición de trabajo y descubrió que habían rebuscado su mochila y que se habían llevado la bolsita de coca. Las hojas de coca, el aguardiente y el cigarro son muy valorados en el socagón, ya que dan fuerza y calientan el cuerpo para soportar la inclemencia del pico. Por eso lo lamentó bastante de no encontrar la coquita que tenía para todo el mes. De Moche, un molesto, furioso, lleno de odio, pensó de inmediato en acusar a José Herrera, ese tipo creído que últimamente había empezado a llegarle a la coronilla por su tendencia a despreciar a los demás. Pensó que él había robado su coca. ¿Quién más? Por si acaso, preguntó a Vilcas. ¿Tú has rebuscado mis cosas? No, respondió seriamente. Comprendió que él no podía haber sido, ya que ese cholo tenía la mejor coca de todo el socagón, pues se lo mandaban de su tierra y a veces regalaba un poco. En ese instante llegó José Herrera, fumando su cigarrillo burlón como siempre. Oye, José, le dijo, devuélveme la coca que me has robado. ¿Qué hablas? Respondió. Yo no te he robado esa porquería. ¿Entonces quién? Dijo. No voy a descansar hasta encontrar a la broma. A lo mejor es el muqui, mencionó el Cholovilcas. ¿Qué? Dijo Temochi. Puede que un muqui esté aprovechando de tu coca y esté con suerte, amigo Temochi, dijo Vilca. Bueno, tonterías, dijo José Herrera. Eso no existe. Los pobladores han inventado esas historias del muqui. No existe. Pura fantasía. Bueno, si eso no existe, agregó Vilca. Debe ser una de las criaturas de la tierra. Pues que, como saben, la tierra tiene vida propia gracias al mineral. Se quedaron callados, sin saber qué responder. Temochi seguía molesto por la pérdida que había sufrido, pero trató de calmarse. Sin embargo, al día siguiente, le robaron la botella de aguardia. Entonces Temochi, enfurecido y preocupado, decidió quejarse a los jefes, porque no podía trabajar entre labores. No obstante, antes de hacer eso, pensó en coger al que le robaba y enfrentar los problemas como humo. Así, tomó un tiempo de su descanso y decidió esperar al ladrón. Esperó un rato, escondido. No había nadie, porque todos estaban en refrigerio. De pronto, en plena oscuridad tan negra como la boca del lobo, vio que se encendía una pequeña luz. Se asustó un poco, pero siguió mirando detrás de una roca. ¿Cuál fue su sorpresa al descubrir a una criatura demoniaca? Un hombre pequeñísimo, arrugado, reducido en sí mismo hasta su máxima expresión. Ese ser, vestido de minero, estaba rebuscando en su mochila. Dejando a un lado el miedo, se armó de valor y gritó, ¡Ratero, ratero! Notó con sorpresa que las paredes del socavón apagaban y absorbían sus gritos. El hombrecillo le dirigió una mirada tan severa y profunda que lo paralizó. No podía moverse. Su estómago dio un salto cuando vio que la criatura se comenzó a acercar hacia él. ¡Hola, Temochi! Le dijo con voz gruesa y aterradora que no parecía pertenecer a ese cuerpito tan pequeño. Tranquilízate, continuó. Si te portas bien conmigo, no te voy a hacer daño. Por el miedo, Temochi no podía contener las tembladeras de sus piernas. Menos aún podía echarse a correr. En ese instante de horror vino a su mente las leyendas e historias que había escuchado acerca del Muki en lo que decía que era un mal y despiadado. Pero que también era bueno y benevolente con algunos mineros. Lo que le tranquilizó fue que este Muki no tenía actitud agresiva, ya que solo miraba y se acercaba tranquilamente. No se aguante más y le dijo, ¿Tú eres el Muki? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te roban mis cosas? Yo no me robo nada de nadie. Yo me llevo algo y devuelvo otra cosa. A cambio, dijo el Muki. Luego continuó. Voy a ser directo. Yo conozco a toda tu vida, Temochi, y la de toda esta gente que ha venido a buscar las riquezas en esta mina. Sé quienes hablan mal de mí, quienes se burlan y quienes me maldicen. Para cada uno de estos tengo mis planes. Yo he venido ahora a hacerte una propuesta que espero que te guste y convenga. Siguió. A mí no me gusta regalar nada, pero puedo hacer que tu cuadrilla sea la que más producción tenga, la que más cuevas hagan, y la que se lleve ese ansiado colectivo que la empresa les ha ofrecido. Puedes hacerte rico en poco tiempo, te moche, pero por el favorcito que te voy a hacer, necesito algo a cambio, algo muy simple. A mí me gusta la coquita que tú tienes. No sé de dónde la traes, pero me gusta, y me ayuda a trabajar con más empeño. Continuó el Muki. Entonces solo te pido que cada semana me dejes una mochila de coca de esa que traje. Esto durante un año entero. Pasado el año, nuestro pacto se habrá terminado y podrás irte a disfrutar de tus riquezas. Eso fue lo que le dijo el Muki con una sonrisa malévola, con sus ojos que saltaban de un lado al otro, y aunque muy dentro de él, sabía de moche que había algo oscuro en ese pacto, le dio la mano y cerró el trato. Al mes siguiente, la situación era otra. Era como si la tierra se hubiera hecho su amiga y se dejaba penetrar con facilidad. Abría más túneles, recolectaba gran cantidad de mineral para el refinerio. Como era lógico, la empresa no se pudo negar a pagar el famoso colectivo. Y los hombres de su cuadría comenzaron a ganar harto dinero. El Cholo Vilcas mandaba todo lo que ganaba a su tierra para que su familia sembrara en cantidad. Dicen que hasta llegó a tener una hacienda con miles de cabezas de ganado. El creído José Herrera cambió para bien. El dinero lo ponía de buen humor y ya no hablaba tantas tonterías de comparar las razas, salvo cuando estaba borracho. Temoche empezó a sospechar que el resto de trabajadores también habían hecho pacto con el muque, ya que empezaron a ganar tanto dinero como su cuadrilla. Pero se malgastaban su dinero en placeres fugaces de esta corta vida. Temoche con el dinero que ganó pensando en el futuro de sus hijos compró unos terrenos en la Oroya y un localcito en Huancayo. A nadie le dijo nada del pacto con el muque, ni a su mujer. Pero justo en esos meses llegó una prima de Huanta, que sabía leer las cartas y ver el futuro en las hojas de coca. Fue así que no pudo resistirse más y pidió que le leyera. Grandes fueron su sorpresa y desconciertos cuando le dijo lo que había visto en las hojas sagradas. Dijo, sale que estás en falso ascenso. Mientras más arriba llegues, más fuerte será tu caída. Deshácete cuanto antes de ese pacto que has hecho, porque tu vida y la de tu familia corren peligro. La hoja de coca haría hablar. Explicó a su prima, bruja, cómo había sido todo. Y ella le dijo que esa misma semana hablara con el pequeño demonio de los socavones. Al día siguiente halló al muque junto al bolso de coca que le había dejado para esa semana. Y le dijo, amigo muque, yo no puedo trabajar en esta mina. Me han ofrecido trabajo allí en la Oroya y no quiero desaprovecharla. Para mí no hay secretos de moche, gritó el burro. No me vengas con mentiras, pero está bien. Romperemos el pacto si así quieres. Has sido un hombre cumplido y honesto. No te has gastado tu dinero en diversiones, alcohol y mujeres. Pero eso sí, vete lo más antes posible y no regreses más a esta mina o te arrepentirás. Al poco tiempo salió en las noticias que esa mina se había derrumbado y acabado con la vida de 200 mineros. Felizmente, Vilca aceptaba de permiso y no se murió. En cambio, el cuerpo de José Herrera nunca más fue encontrado. Se lo había tragado la tierra junto a toda su ambición. La leyenda de la mina de Oroya Dos trabajadores, uno Juan y el otro Jorge, se quedaron como guardianes de una mina artesanal en la selva de Oroya. Un día, luego de tomar desayuno, ingresaron a la mina. Poco a poco se iban apartando de la luz hasta llegar al lugar donde todos los días descansaban y empezaban a chachar sus hojas de coca. Como siempre lo hacían. Y uno de ellos sacó un par de cigarros para compartir con su compañera. Así estuvieron un buen rato conversando. Fueron momentos de melancolía, de tristeza. Y en esos momentos, en el silencio de la noche, escucharon dos golpes en la roca debajo. Se asustaron un poco, no tanto como para desesperarse, pensando que podría ser alguien que vino en la noche o que había ingresado temprano. Y otra vez sintieron los golpes en la roca, como si estuvieran golpeando con compas. Y Juan dijo, tenemos que saber quién ha venido. Se paró de su lugar, esperando encontrar a alguien y le dijo a Jorge, avanza, yo te alcanzo. Y luego Juan bajó por una galería más o menos 10 metros y tampoco vio nada. Siguió bajando 10 metros más y tampoco vio nada. y de pronto vuelve a sentirlo juntos. Se asustó. No sabía si continuar o regresar, pero pensaba que era alguien más. Y luego bajó a una galería más donde el aire se tornaba espeso. Le costaba respirar. No sabía si era el miedo o realmente estaba pasando algo. Llegó a la galería donde debía trabajar y donde estaban trabajando otros y dio herramientas como combo, barretas oxidadas. Nadie había cogido esas barretas. Y siguió bajando 10 metros más o menos y tampoco vio nada. Y de pronto vuelve a sentir los goles. Se asustó. No sabía si continuar. Sintió miedo. Escalo frío. Tenía la linterna alumbrando de frente a él. En esos momentos siente una respiración muy fuerte como si alguien lo había respirado a la nuca. Se quedó quieto. No sabía qué hacer en esos momentos. Reaccionó. Volteó y no vio nada. Solo sintió un pequeño ruido en el fondo donde aún ya no llegaba la luz de su lámpara. Y empezó a caminar y subir hasta donde estaba su amigo porque su corazón sintió palpitar como si quería salirse de su pecho. Desde ese día nunca más ingresó solo a la niña. La leyenda de la niña de la mina corría el año de 1908 cuando una niña fue encontrada muerta en el interior de una oscura mina en la ciudad de Guanajuato, México. Su cuerpo fue hallado en lo más profundo de una excavación diseñada para sacar oro y no cadáveres. Los mineros que vieron con ella no podían creer que el frágil cuerpo de una menor que no pasaba los 10 años de edad pudiera ser dejado de esta forma. Los datos en torno a la niña y las circunstancias de su muerte son imprecisos, contradictorios y han dado pauta a un sinfín de versión, puesto que el cuerpo nunca fue reclamado por nadie. Las limitadas labores de peritaje de entonces no arrojaban datos reveladores e incluso la ubicación de su sepultura aún es mantenida en secreto. A los pocos días del suceso, la ciudad retomó su curso, pero el impacto de la muerte de esta niña desconocida quedó grabado para siempre en el imaginario colectivo de la población. Los primeros en sufrirlo han sido los mineros. En la profundidad e impenetrable oscuridad de los túneles, decenas de estos trabajadores ven la figura de una niña de 10 años vestidas con ropas extrañas, imitando voces que parecen bramidos de animales salvajes y con el rostro cubierto de polvo que deforman su apariencia. La inmensa mayoría de estos mineros pierden la salud mental y no la recobran nunca. Es así que comienzan a murmurarse leyendas sobre el infante. Las más conocidas es que la niña era hija de un importante minero canadiense. Ella solía pasearse sin el permiso de su padre por las minas de la ciudad. Se cuenta que la pequeña sufría de un trastorno psicológico desconocido que la hacían mentirosa, caprichosa, de un humor volátil, que se burlaba de las devociones religiosas de la gente y que le gustaba vestir de una forma extravagante, emulando a ser fantasmagóricos que solo adulteraba su imaginación. Se dice también que fue su mismo padre quien la mutiló dejando su cadáver abandonado en lo más recóndito de la mina. Si te gustó este video dale like, suscríbete, sígueme en mis redes, tus comentarios, esperamos, es muy importante para continuar trabajando más videos. Nos vemos en la segunda parte de Leyendas Terroríficas de las Minas.